Bueno, cuando llegué a Splendor, la sensación para mí era extraordinaria porque quería hacerme una limpieza facial. Y la atención de la señorita, muy buena, excelente. Bienvenidos al espacio de Estética y Salud, que cumplirá tus sueños sin límites. Es hora de cambiar tu vida. Hazlo con Splendor. Splendor Estética y Salud. Con 17 años de experiencia en el cuidado de tu imagen, contamos con equipos de última generación y personal altamente capacitado. Como cosmiatras, nutricionistas que brindan excelente servicio, obteniendo como resultado la satisfacción de nuestros pacientes. Encuéntranos en Quito, UNP y Japón, Centro Comercial, Naciones Unidas. Y en Guayaquil, Víctor Emilio Estrada, 1121 y Laurel. Splendor, Estética y Salud. A la vanguardia de tu imagen. Me sentía la cara áspera, me sentía con granos. Mi nombre es Ángel Eduardo Delgado Valle. Tengo 28 años. Excelente, me atendieron súper que bien. Las chicas me atendieron, me dieron los trajes para yo vestirme y hacer los tratamientos que debía hacerme. Bueno, lo único que pensé que era una escuela estética, que era sólo para mujeres, pero estaba equivocado. También es para hombres. Me relajé, la musiquita bajo, para que uno mismo, un cliente mismo, esté relajado. Exactamente, me dejé llevar. Y el después, me sentí relajado. Pude tocarme la piel, estaba suavecita, no tenía áspera las caras. Que venga Splendor, que se haga los tratamientos faciales, corporales, que son los masajes. Muy bueno, excelente, lo recomiendo. Bueno, buenísimo. Llama ya y llévate esta fantástica promoción. Limpieza facial profunda, con toda la tecnología, por tan sólo 30 dólares. Gratis valoración. Llama ya, ¿qué estás esperando? Seguimos con más aquí en sueños sin límites con Splendor. Mi nombre es Viviana y tengo un nuevo tratamiento para ti. El día de hoy, carboxyterapia, un tratamiento de última tecnología con el dióxido de carbono. Lo vamos a hacer paso a paso desde el inicio con una limpieza, esto quiere decir con un antiséptico en la zona donde vamos a trabajar. Y vamos a hacerlo con la utilización de una aguja muy fina de insulina. Usted no va a sentir molestia ninguna en el tratamiento. Vamos a hacer la introducción intradérmica del gas dióxido de carbono con una aparatología, que nos permite aplicar el dióxido de carbono de forma más segura. Vamos a aplicarlo en todas las zonas del cuerpo, esto quiere decir, vamos a enfocarnos en la zona de las extremidades superiores e inferiores. Recordemos que la flacidez se encuentra sobre todo en el caso de las mujeres, en la zona de los brazos y la zona de la espalda. Vamos a hacer la aplicación también en piernas, muy importante para los casos de grados de celulitis. Este tipo de fibrosis que se localizan a nivel de piernas, es importante hacerlo de acuerdo al diagnóstico, utilizar la cantidad de dióxido de carbono. Este tipo de dosis lo vamos a enfatizar mucho de acuerdo al diagnóstico. Llama ya y llévate esta fantástica promoción. Tratamiento Reductor. Incluye Lipomasaje Carboxi Ultrasom Por tan solo 30 dólares Gratis valoración Llama ya ¿Qué estás esperando? Llama ya y llévate esta fantástica promoción. Incluye Copa al vacío Thermal System Por tan solo 30 dólares Gratis valoración ¿Qué estás esperando para llamar? Es momento de cambiar tu vida. Llama ahora y no te pierdas de nuestro programa de fin de semana.